En los operativos realizados por la Policía Metropolitana en acatamiento a la norma del toque de queda, se logró realizar 12 capturas de personas indicadas por los delitos como el homicidio, el hurto, violencia contra el servidor público, pero además por la violación repetitiva de la medida sanitaria. Es decir, personas que han sido reincidentes en los comparendos también están siendo capturados precisamente por no acatar estas medidas. Es un balance positivo, tenemos una reducción del 96% en materia delictiva comparativo con el fin de semana del año anterior, en el mismo periodo, y también con respecto al fin de semana con el puente festivo, tenemos una reducción del 17% en materia delictiva. Creo que es un balance positivo, importante es mencionar a la ciudadanía que siga acatando estas normas, es por el bien de cada uno, por el bien de sus familias. Los operativos se llevaron a cabo en toda la ciudad de Pasto, enfatizando en las zonas de alta complejidad de inseguridad y en los hoteles de la ciudad, en los cuales se presta servicio mediante las excepciones del gobierno nacional. De cara al fin de semana que se nos venía, realizamos una revisión de aproximadamente 100 establecimientos que funcionan como hoteles o residencias o sitios de paso como moteles también, donde precisamente se hizo una actividad importante, ahí también realizamos tres capturas, inclusive uno estaba requerido por el delito de homicidio y bueno, estamos haciendo esa verificación de que efectivamente estén dando todo el cumplimiento a las medidas de bioseguridad y que no estén llevando actividades de tipo no autorizado. Fiestas, reuniones y la clandestinidad en bares y discotecas, otro de los temas que han venido siendo recurrentes en el área metropolitana de la policía. Este fin de semana intervenimos una específicamente y bares que quieren también atender de manera clandestina. Es un esfuerzo que queremos hacer o que venimos haciendo de manera importante precisamente porque entendemos que estas medidas lo que quieren es que no sigan en crecimiento los casos de contagio en la ciudad de Pasto y por eso estas actividades son supremamente importantes porque evitan que precisamente las personas se aglomeren y obviamente ante la ingesta de alcohol pues obviamente se baja la guardia absolutamente en todos los temas de medidas de bioseguridad. Las carábanas de la vida, como se ha denominado a estos operativos, continuarán realizándose a diario desde las cuatro de la tarde y se refuerzan los fines de semana en acatamiento a la orden en medio de la cuarentena y el toque de queda.